Vamos a hacer el típico juego del Flappy Bird con Unity. Este juego consistía en que teníamos un pájaro, en este caso es un superhéroe, que tiene que colarse por el hueco de las tuberías. Y si lo consigue, pues va avanzando todo lo más que pueda. Pero si colisiona, pierde. Este es el objetivo. Entonces, para hacer este juego, lo primero que vamos a hacer es descargar los recursos visuales. Las imágenes del videojuego. Las descargo y las descomprimo en el ordenador. Voy a crearme una carpeta llamada Sprites para dejar aquí las imágenes. Y voy a rastrar y soltar en esta carpeta las imágenes. Ahora insertaré la imagen de fondo en pantalla y le voy a poner que estén las coordenadas 0, 0, 0. También voy a ajustar la cámara a las proporciones de esta imagen, que yo ya sé que es 3.2. Y en vez de Free Aspect, aquí pondré 3 medios para que se ajuste a la imagen de fondo. Bien, ya tenemos la imagen de fondo. Podemos seguir avanzando. Este es el primer paso. Ponemos el héroe en pantalla. Vale, pues el héroe está volando. Entonces, voy a coger los Sprites de este héroe. Y para ello me voy a Sprite Mode, Múltiple, Sprite Editor, Aplicar. Como tiene 4 frames, pues le digo que lo parta en 4 cachos. Bien. Y aplico. Ahora cogeré los frames correspondientes al vuelo del personaje, que serían estos dos. Estos dos no, porque aquí está un poco más girado porque es para cuando salte. Entonces, solamente estos dos. Los dejo en pantalla y lo voy a llamar, por ejemplo, Flying. Y lo voy a dejar en... Bueno, tendría que crear una carpeta para esto, para que esté bien ordenado. Voy a crear la carpeta Animations y la carpeta Animators. Vale. Y entonces voy a ordenar un poquito esto. Este Animator va en Animator. Y este Animation va en Animation. Vale. ¿Qué más? Selecciono este héroe. Este héroe que tenemos aquí lo voy a poner por delante para que aparezca superpuesto al fondo. Ahora voy a arrastrar el héroe sobre la pantalla. Y bueno, ya está por encima. Y le voy a poner un Rigid Body para que caiga por detravedad. Y también le voy a poner un Box Collider que veo que no tiene. Rigid Body 2D y Box Collider 2D. Con esto deberíamos de conseguir que el personaje cayese por gravedad. Muy bien, pues cae. A continuación vamos a meter la lógica necesaria para que cuando el jugador pulse la tecla de espacio, el personaje salte. Entonces, para ello me voy a crear una carpeta llamada Scripts. Y en esa carpeta voy a meter un Script que lo voy a llamar Player. Ahora, mientras que este código lo vamos abriendo con el Visual, vamos a echar un vistazo al mismo. Tenemos dos variables. Una que es el Rigid Body, que es el que hace alusión a las físicas del personaje. Y otra que es el Jump Power, que definirá la potencia de salto del personaje. En el método Start le doy un valor al Rigid Body y le digo que el valor de esta variable sea el valor del propio Rigid Body del Player. Y en el Update lo que hago es escuchar constantemente si pulso la tecla de espacio. Si la pulso, elimino todas las posibles fuerzas que hubiera de antes y añado una nueva fuerza vertical para que el personaje salte hacia arriba. Bien, pues vamos allá. Tenemos esto abierto y defino las dos variables, Rigid Body y Jump Power. Y también asigno un valor al Rigid Body. Y finalmente escucho constantemente cuando pulsamos la tecla de espacio y cuando la pulsemos aplicamos una fuerza vertical hacia arriba. Otra cosa que sería interesante sería quitarle un poquito de gravedad al Rigid Body para que no caiga tan bruscamente hacia abajo. Entonces en vez de uno le he puesto 0,4. Ya solo nos faltaría asignar esto al GameObject del héroe y probarlo. Vamos a ver. Bien, vemos que el personaje efectivamente salta. Vamos ahora a poner las tuberías en pantalla y hacer que estas tuberías se muevan. Para ello me voy a coger los sprites de las tuberías. Voy a coger de momento la sencilla y voy a montar la tubería. Entonces cojo un cacho tubería y esto por aquí. Vale. Y esto por aquí. Y voy a hacer el otro lado de la tubería también. Este por aquí. Y esto. Y esto. Vale, voy a poner un poquito de más. Y por aquí. Esto todo lo voy a poner en las coordenadas 0. Ahí me he dejado una. Bien. Vale. Veo que sí. No, no está mal. Y voy a crear esto asociado a un Enti. Para que esté un poco más ordenado. Todas estas tuberías van a estar vinculadas a este Enti. Vale. Y entonces también podría desplazar un poquito alguna de las tuberías para que se viera un poco mejor. Por ejemplo, esta última que he puesto, pues podría haberla bajado un poco así. Y esta también la podría haber bajado un poquitín. Ahí. Perfecto. Perfecto. Vale. Y esta. Quizás la podía subir un poquitín así. Vale. Bien. Estas tuberías están bien. Esto lo voy a crear como Prefaz. Entonces me voy a crear mi carpetita de Prefaz. Prefaz. Y aquí voy a arrastrar la tubería. Y ahora voy a trabajar con el Prefaz. Quiero detectar la colisión. Uy. Veo que aquí hay un hueco. Espérate. Espérate. Voy a... A bajar esto un poco. Y... Vale. Para que esté bien ordenado también voy a poner esta aquí arriba. Pum, pum, pum. Vale. Debajo de PIP1 voy a poner esta. Así. Vale. Para que esté un poco más ordenado. Para detectar la colisión entre el Player y las tuberías deberían de tener un Box Collider. Así que las selecciono. Y a todas ellas les voy a meter un Box Collider 2D. También estas tuberías tendrán un código llamado PIP, por ejemplo. Y este código se corresponderá con esto. En el que tenemos una velocidad de 3 unidades. Y utilizaremos esa velocidad para desplazar la tubería horizontalmente. Vale. Pues voy a editar PIP. Y bueno, como es todo el código, puedo sobreescribirlo directamente. Bien. Vale. Pues esto está. Habría que arrastrar el código de PIP al GameObject para que se aplique. Y ya solamente nos faltará probar. Arrastro esto por aquí. Bien. Veo que ahora si selecciono PIP tiene el código asociado. Y ya podemos probar. Así que, bueno. Pongo las tuberías ahí en cualquier sitio. Y le damos a Play. Vale. Y las tuberías se mueven. Perfecto. Pues, ¿qué más? Seguimos. Crear varias tuberías. Tenemos la tubería instanciada inicialmente en pantalla. Pero lo que vamos a hacer es que sea un código el que la instancie. Entonces me voy a crear un nuevo código llamado GameManager. Y este código lo voy a asociar a un empty llamado también GameManager. GameManager. Lo asocio y lo pongo arriba del todo. Y ahora voy a editar este código para que me vaya creando tuberías. Entonces, ¿cómo funciona este código? Tengo un objeto público llamado PipePrefad. Y en el Start lo que hago es inicializar una corrutina. Que lo que hace esta corrutina, CreatePipes, es crear, instanciar tuberías en estas posiciones. Y le cambio el nombre, pues para que lo vea en el panel de jerarquía con el nombre correcto. Y esto va a ocurrir cada tres segundos. Vale. Pues, dicho esto, vamos allá. Voy a editar este código y voy a pegar este que tenemos aquí. Lo pego, salvo y ejecuto. Vale. Me ha dado un error. Claro, me ha dado un error, lógicamente, porque este GameManager tiene una propiedad pública que no le he pasado el prefad. Así que me voy a la pestaña de Prefabs y le arrastro el prefab. Vale. Ahora ya no debería dar ese error. Vamos a volver a probar. No da error, pero... Ah, sí, sí. Se están creando las tuberías. Lo que pasa es que parece que no en el sitio correcto. Vale, se están creando por detrás de la pantalla. Pues vale. No pasa nada. Me voy aquí a Pipe. Y todos estos sprites simplemente los pongo por delante. Ordering Layer 1. Para que estén por delante del background. Bien. Podemos volver a probar. Vale. Sigue sin verse. Ahora es curioso porque sí que pasan por delante de la escena. Ah, sí, sí. Vale. Es que tardaban un poco. Vale. Perfecto. Pues esto ya lo tenemos. Podemos seguir avanzando. Bueno, antes de seguir hay una cosa. Y es que estoy instanciando las tuberías en la posición 10. En la posición 10 de la escena. Es decir, que si yo cojo aquí, pues voy a meter un cubo para verlo claramente. La posición 10, como que me lo queda bastante lejos. Por aquí, bueno, por aquí más o menos, ¿no? Vemos que la X ahí vale 10. Entonces, yo quiero que me lo ponga en la coordenada correcta. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues lo que puedo hacer es coger el tamaño de la pantalla. Y para eso tenemos un código que ya habíamos usado. Lo habíamos usado en la galería de tiro. Que lo que hace es coger el tamaño de la pantalla y usar esa coordenada. Get left side. Bueno, pues sería get right side. Me voy a crear mi clase útil para utilizar este código. Para en vez de dejar codear yo el valor 10, pues que sea calculado automáticamente. Bien. Puedo hacerme una clase útil donde estén las herramientas que podrían ser usadas por varias clases. O meterlo directamente de dentro del Game Manager. Así que me voy a crear mi clase útil. Y ahí voy a pegar el get right side. Lo voy a cambiar un poco para que coja la coordenada del lado derecho de la pantalla. Ahí. Get left. No. Voy a ponerlo en el lado derecho. Get right side. Y el right side sería para la coordenada de X. Screen.guiz. ¿Vale? Entonces en el Game Manager en vez de instanciar en el punto 10. Voy a instanciar en el punto utils.get right side. Eso es. Esto está un poquito mejor. Vamos a volver a probar. Y ahí está. El siguiente paso será instanciar las tuberías en posiciones verticales aleatorias. Porque ahora mismo siempre están todas a la misma altura. Para ello calcularé una variable aleatoria llamada yPosition. Que estará entre menos 3 y 3. Y utilizaré esa variable aleatoria para instanciar las tuberías. Entonces simplemente me cojo esta variable, la pongo antes de la instanciación de las tuberías y la utilizo. Ahora mismo está en gris porque no estoy usando. La pongo aquí. En vez de instanciar en el punto 0, las instancio en ese punto aleatorio. Vale. Le damos a play. Y vamos a ver las tuberías. Bueno, pues esta está arriba. Esta está abajo. Bien. Funciona. Vale. Vamos bien. Vamos bien. ¿Qué más? Hay que perder cuando colisionemos contra la tubería. Entonces, creamos un Enti. Vale. Esto ya está. Solicamos un Boss Collider al Enti. Entre las propiedades de componentes de Boss Collider le damos Egg Collider. Vale. Claro. Hay una cosa. Hay una cosa que cuando yo hice la tubería se podía haber mejorado. Porque yo ahora mismo, esta tubería tiene como muchos colliders. Voy a ir al Prefaz para mejorarlo. Claro. Cada uno de estos objetos tiene su propio collider. Y se podía haber hecho mejor. Podía haber quitado esto. Esto. Lo quito. Y entonces me quedo aquí en el Enti. Le pongo mi Boss Collider 2D. Y lo edito. Lo edito. Vale. Bueno, esto debería estar todo en el 0, 0. Voy a coger esto. Y lo voy a mover al 0, 0. Ahí. Mejor. Y ahora selecciono esto. Aquí está el Boss Collider de este elemento. Y lo voy a editar. Entonces voy a hacer que esto. Pues más o menos así coincida con la parte de arriba. Vale. Y entonces así solo tengo un Boss Collider para la parte de arriba. Y otro Boss Collider para la parte de abajo y sería un poco más óptimo. Aquí Boss Collider 2D nuevamente. Y este va a ser para la parte de abajo. Le doy a editar. Y lo dejo por aquí. ¿Ves? Mejor que antes. Se podía haber hecho como estaba antes. Pero bueno, así va a ser un poco más óptimo. Vale. Entre las posibilidades de la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad le damos a ir Collider. Esto ya lo ha hecho. Repetimos para el grupo de tubería. Vale. Esto ya está hecho. Asociamos al héroe un Boss Collider 2D. Esto ya lo hice al principio. Con Body Type Dynamic y la Check Is Trigger marcada. Vale. Pues entonces. Esto es que cuando colisione con la tubería no va a rebotar. Así que empresa. No. Perdón. Aquí el héroe. Este tendrá un Boss Collider 2D que ya lo tiene. Y le marco la Check Is Trigger tal como indican las instrucciones. Asociamos el código necesario al héroe para detectar la colisión. Se lo vamos a meter al héroe. Al player. Pues me voy a Scripts. Y voy a editar el código del player. Este código debería tener un On Trigger Enter 2D. On Trigger Enter 2D. Y aquí voy a detectar cuando el player entra en colisión con la tubería. Con la pipe. Entonces. If. Colision. Punto GameObject. Punto. Tag. Por ejemplo. Es igual a. Pipe. Pues entonces cargaré la escena de perder. De momento voy a hacer un Print. De. GameOver. Y tengo que etiquetar la tubería con esa etiqueta llamada Pipe. Que he utilizado en el código. Así que me voy a Prefabs. Open Prefab. Y aquí. Pues le voy a meter una tubería. Aquí. Añadir etiqueta. Pipe. Etiqueta. Ojo que cuando creo la etiqueta todavía no se asocia. Tengo que volver al Pipe. Y seleccionar esa etiqueta. Vale. Y ahora cuando el player colisione contra la tubería. Debería salir una traza por consola que ponga GameOver. Vamos a ver. Vale. Sale la traza. Bueno. Hay cosas que están un poco absurdas. Pero esto lo corrigiré. El hueco debería ser mayor. Este espacio en blanco no debería de estar. De momento voy a crear la nueva escena GameOver. Entonces. Me voy a escenas. Y aquí le voy a dar a Create. Escena. GameOver. Y esta escena. La otra. La que estoy tocando ahora. La voy a llamar Init. Como de inicio. Vale. Voy a la escena GameOver. En esta escena vamos a meter la imagen de fondo. De haber perdido. Y voy a cambiar el tamaño de la imagen. Mío de la cámara. A 3.2. Bien. Y esta imagen la voy a poner en el punto 0.0. Bien. Y además le voy a añadir un Box Collider 2D. Para que cuando pulsemos sobre esta imagen. Volvamos a empezar el juego. Entonces le voy aquí en Scripts. Y me creo un nuevo script. Llamado GameOver. Este script lo voy a asociar a la imagen. Y voy a editarlo. Para que cuando pulse sobre la imagen. Vaya a la escena inicial. Entonces aquí. En el Almost Down. Cuando hago clic en la imagen. Unity Engine. Esto es un poco largo. Unity Engine. Y ahora sí. ¿Y qué escena quiero cargar? Pues la escena de inicio. Que era la escena init. Aunque también podía haber puesto un 0. Porque la escena de inicio es la escena 0. ¿Por qué es la escena 0? Pues porque si voy aquí a Build Settings. Donde tengo que añadir las escenas que voy a cargar. Esas escenas están identificadas con un número. ¿Ves? Aquí tengo la escena de inicio. Que tiene un 0. Efectivamente. Y le añado la escena de Game Over. Lo he hecho así. También podía haber cogido la escena. Y haberla arrastrado y soltado aquí. Vale. Bueno. Pues vamos a ver si... Claro. Esto es para ir de la escena de perder. A la escena de inicio. Pero también tengo que ir de la escena de inicio a la escena de perder. Esto no lo he hecho. Entonces vuelvo a la escena de inicio. Lo último que habíamos hecho era que se imprimiese la traza de Game Over. Pero yo no quiero imprimir esta traza. Yo quiero cargar la escena Game Over. Es decir. UnityEngine.stingManagement.stingManager.loatSting. Y le paso la escena que quiero cargar. Que se llama Game Over. Aunque también podría haber puesto un 1. Y funcionaría. Bien. Vamos a ver si ahora con la colisión vamos a la escena de perder. Vamos a colisionar. ¡Plum! Efectivamente. Y si pulso, volvemos a empezar. Bien. ¿Qué pasa aquí? Que las tuberías, este hueco absurdo que hay por debajo no está muy bien. Así que voy a poner las tuberías un poco más grandes. Me voy al prefab de tubería. Y voy a hacerlas un poco más grandes. Entonces simplemente puedo duplicar esto. Esto ahora está en el mismo sitio. Lo bajo un poco. ¿Vale? Puedo duplicar este. Y por si acaso voy a duplicarlo. Duplico este otra vez y este lo bajo un poco más. ¿Vale? Y lo mismo por arriba. Por arriba. El que tengo que duplicar es este. ¿Vale? Duplico. Duplico. Y duplico. Y también debería de ajustar el Box Collider porque ahora esto ha crecido. Entonces este lo edito. Y lo subo por ahí más o menos. Y lo mismo con este. Vamos a ver si ahora no hay estos agujeros. Bueno, parece que bien. Está muy arriba y sin embargo no ha habido agujero. Bien. Perfecto. Perder al salir por los límites de la pantalla. Bien. Esto no lo hemos hecho. Pues, ¿cómo podemos hacer? Es muy fácil si simplemente ponemos un objeto de colisión. Entonces voy a crear un cubo. Que sea top, por ejemplo. Y otro cubo. Bueno, este luego lo duplicaré. Este cubo lo voy a editar. Algo así. Y lo pongo aquí. Fuera de la pantalla para que no se vea. Por ahí. ¿Vale? Y este lo duplico. Y lo pongo por debajo. Y este va a ser. Bottom. Y ambos cubos tienen su Box Collider. Que lo voy a hacer con Box Collider 2D. Ya que estamos todos con las 2D. Pues lo voy a hacer con Box Collider 2D. Y le voy a meter un código que sea Game Over Collider. Game Over Collider. ¿Vale? Este código lo van a tener los dos. Y va a ser muy sencillo. Simplemente cuando el personaje colisione. Pues cargaré la escena de perder. Entonces aquí. On Trigger. Enter 2D. Si el personaje con el que colisiono. Es el player. Punto tag. Igual igual a. Player. Si es el player. Entonces cargo la escena de perder. Es decir. Unity. Engine. Punto. SceneManagement. Punto. SceneManager. Punto. Load. Scene. Game Over. Este código. Lo tengo que arrastrar. Sobre los dos colisionadores. Aquí a uno. Y aquí al otro. Y también tendré que etiquetar al player. Ya que he dicho que la etiqueta que voy a usar es player. Pues tengo que etiquetarlo como player para que el código lo reconozca. Vamos a ver si funciona. Sale. Y ha perdido. Ha salido por la pantalla y ha perdido. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es destruir las tuberías cuando hayan llegado a los límites de la pantalla. Porque si no estaremos acumulando tuberías y esto consumirá muchos recursos de la máquina. Pues simplemente lo que haremos es que la propia tubería evaluará cuando debe ser destruida. Entonces me voy al código de la tubería que es PIPE. Y en el update evalúo y digo que si la tubería llega al límite izquierdo de la pantalla, pues que tiene que ser destruida. Recordamos que el getLeftSide no está definido. Esto estaría en utils. Y aquí tengo el getRightSide y voy a coger el getLeftSide. El lado izquierdo empieza en cero. Vale. Bueno, como esto es cero, cero, podría poner directamente aquí vector2.0. Vale. Y esto sería el leftSide. Perfecto. Vamos a ver si los objetos se destruyen al llegar a los límites de la pantalla. Voy a play. Y ahí van entrando. Uy, tengo que intentar no perder porque si no, salgo de la escena. Ah, y hay un problema y es que voy a chocar contra la tubería. Voy a hacer una cosa. Voy a aumentar mucho el hueco. Porque esta es otra cosa que tendría que hacer en algún momento casi y lo voy a hacer ahora. Y es que el hueco que hay entre las tuberías es demasiado pequeño. Entonces lo que voy a hacer es moverlas. Estaría bien tener la TopPipe y BottomPipe para tener un poco más ordenado. Entonces TopPipe. ¿Qué es de TopPipe? Pues todo esto. Esto ya no. Todo esto es de TopPipe. Y esto... será de BottomPipe. Vale. Parece que por abajo tengo más que por arriba. Esto es curioso. A ver... Ah, es que este no es... Este es de abajo. Este va a estar aquí. Arriba, arriba, arriba. Y estos son de... Pum, 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 pum. Vale. Este tenía que estar arriba, arriba y arriba. Vale. Para tenerlos un poco más ordenados, ¿no? Bien. Y ahora voy a separar TopPipe. Lo muevo un poco para arriba. Bueno, todo esto tiene que oscilar alrededor del 0,0. Entonces lo voy a subir... Dos va a ser mucho. Uno. Y este lo voy a bajar... Uno. Ahora el problema es que si selecciono el Padre, pues veo que los colliders no coinciden. Pues nada. Los voy a editar. Para que el collider coincida con el hueco. Que, bueno, ahora mismo es un poco exagerado. Para que sea fácil de jugar. Pero no sirve. Ahí quiero que el collider coincida con el hueco. Vale. Esto ya está. Con lo cual ya me queda un hueco un poco en condiciones como para que el pajarraco pase por el medio. O sea, en este caso el superhéroe. Ya tenemos todo lo necesario para probar el juego y ver si las tuberías desaparecen al llegar al lado izquierdo de la pantalla. Bien. Me voy a colar por el agujerito. Bien. Una tubería tengo. Y cuando esta sale... ¡Eh! Se crea otra, pero también se destruye la que tengo. Así que sí. Las tuberías se están destruyendo al llegar al lado izquierdo de la pantalla. Perfecto. Siguiente paso. Vamos a animar el fondo. Vamos a hacer que el fondo de... La imagen de fondo se desplace horizontalmente. Una especie de efecto parallax. Para ello seleccionamos el fondo y tal como nos indica aquí en estas instrucciones, le digo que el draw mode va a ser en vez de simple, tillet. Esto va a hacer que si la imagen crece, se repita. El motivo se repita. De hecho, voy a hacer que se repita. Voy a multiplicar el tamaño por 2. Si el tamaño original de esta imagen era 9,6, pues ahora va a ser 9,918, 19,2. Va a ser el tamaño que va a tener. Entonces la idea es que la imagen se va a ir desplazando así horizontalmente y cuando esta línea de aquí llegue aquí, ¡plum! La imagen se vuelve a desplazar para adelante y vuelve otra vez al proceso. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con código. Tengo estas dos funciones, moveBackground y que la voy a llamar dentro del update. Vale, moveBackground. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo voy a hacer en el Game Manager, ¿bien? La función moveBackground va a mover un objeto llamado back, que tengo que declarar, y en función de una velocidad. Pero cuando la posición de esta imagen de fondo sea mayor que cierto punto de la pantalla, voy a mover la imagen de fondo, voy a dar ese salto que antes comentaba, para que vuelva a iniciarse el proceso. Es decir, esta imagen de fondo se va moviendo, pero cuando llegue a este punto, ¡plum! vuelve a saltar y a ponerse para adelante. Entonces, primero, voy a quitar errores de aquí. El objeto back no existe. Este objeto va a ser un transform. Y lo voy a hacer público, porque lo tengo que arrastrar desde fuera. PublicTransform. ¿Por qué pongo transform y no pongo GameObject? Porque desde ese objeto estoy llamando al método translate. Y desde un GameObject no puedo llamar al translate. Tengo que hacerlo desde un transform. Aunque también podría haber declarado un GameObject y luego acceder a su transform. Pero bueno, lo tengo así. Pues así voy a seguir. Transform... No, transform no. Esto lo he llamado back. ¿Qué más hay por aquí? La velocidad de speed va a ser un float. Float, speed, que va a ser cuatro unidades, por ejemplo. ¿Qué más? Breakpoint. Este breakpoint lo voy a calcular con el código fuente. En el start, aquí en el método start, inicializo los valores que van a desplazar el fondo. ¿Qué es lo que hace esto? Por un lado, defino backsprite, que es una variable que accede a la imagen de fondo. Y a partir de este valor cojo el tamaño del fondo. El tamaño del fondo, suponiendo que no lo he escalado, esto valdrá 1. Está en función de el ancho de la imagen, el ancho de la textura, ponte que sea una imagen de 960 píxeles, entre el número de píxeles por unidades. Porque si la imagen de fondo tiene 960 píxeles, realmente aquí las unidades por píxel cambian. Esto que tengo aquí son las unidades por píxeles. Y entonces, de aquí a aquí, bueno, vamos a verlo, la imagen, ya os digo que son 960 píxeles. Sin embargo, de este lado de la pantalla, estoy en el lado menos 5. Y aquí estoy en el lado, bueno, 4,86 y menos 5, más o menos, ¿no? Bueno, de menos 5 a 5. De menos 5 a 5 no hay 960 píxeles. O sea que tengo que convertir las dimensiones de la imagen a las unidades de Unity. Y por eso, divido el número de píxeles de la imagen, que es esto, entre el número de píxeles por unidades. Y esto me da el tamaño de la imagen en una escala que a mí me interesa conocer. Este tamaño es un float, así que lo voy a definir. Float, background, size. Y breakpoint es el punto en el que voy a dar el salto. Bueno, como aquí son dos veces la imagen, y es cuando llega aquí, pues por eso divido entre 2. La posición x entre 2 es el momento en el que voy a dar el salto. Y esto también va a ser un float. Float, x, break, point. Vale. Pues esto, en principio, lo podemos probar. No, todavía no, porque este método no lo estoy llamando. Esto lo voy a llamar en el update. En el update lo que hago, update, es constantemente... Constantemente, no le he puesto el void. Voy a llamar a esta función que me desplaza la imagen de fondo. Vamos a ver. Probamos. Probamos. Vale. Y el fondo no se mueve, pero vemos que aquí hay un error. Y es que no le he asignado al fondo, no le he asignado la imagen. Es decir, en el Game Manager de Ini... En el Game Manager, aquí tengo la imagen de fondo que no está asignada. Pues nada, la asigno. Aquí cojo este fondo y lo pongo aquí. Vale. Y ahora ya que está asignado, podemos volver a probar. Vale. Ahora, bueno, se mueve bastante rápido. Es que marea un poco. Pero esto ya es la velocidad que tú quieras estipular. Y vemos que el salto no se nota. Es muy progresivo. Esto, como marea demasiado, en vez de Speed 4, voy a ponerle Speed 2. Para que vaya... De hecho, podéis ponerle incluso Speed 1, ¿no? Porque lleva un poco más lento. Que es que, si no, nos volvemos un poco tarumbas. Le damos a Play. Ok. Ahora sí que va fino catalino. Perfecto. Pues tenemos el Flappy Bird terminado. ¡Uh! ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¿Esto? Soy yo. ¡Uh! Oye, ¿por qué no tú le das así, eh? ¿Qué te parece? Sí, María. No, ¿verdad? Sí, sí. Tú le das así. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Y yo? ¿Otra vez? ¡Oh! Pues vale. Y ya está. Tú le das. Y se acabó. Tú le das. Sí, 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 le das. Gracias.